Hola a todos los que nos seguís a través del canal, soy Iván, entrenador de gimnasia de Más Músculos Fit. Ya me conoceréis de algunos vídeos que hemos ido subiendo a la plataforma a lo largo de este periodo de confinamiento y ahora nos toca afrontar una nueva etapa. Ahora vamos a comenzar con una saga de consejos de entrenamiento, de nutrición, de suplementación en la que intentaremos que realicéis las cosas de la mejor forma y manera posible. Yo en mi caso me voy a centrar en el tema del entrenamiento, que es lo que principalmente domino. Y del tema de nutrición y suplementación se encargarán el resto de compañeros y si quizás a lo mejor yo pueda daros mi punto de vista, pero personal, no como experto. Como habéis podido ver en el vídeo de hoy, me voy a centrar en el entrenamiento aeróbico en casa y principalmente lo que me gustaría sería en orientaros un poco a cómo afrontar estas semanas o semanas que nos quedan hasta poder salir a la calle a realizar ejercicio. El tipo de ejercicio que vamos a poder realizar a partir del 2 de mayo aquí en España será principalmente aeróbico, correr, caminar, salir a andar en bicicleta, pero el tema de la fuerza o la calistenia, las barras en los parques principalmente seguirán cerradas por motivos de higiene y de contagio. Entonces, con el espacio que disponemos en casa y a pesar de tener mucho tiempo, cuáles son los ejercicios que más aceptación tienen o basándome un poco en los vídeos que hemos subido anteriormente y han tenido más aceptación, ¿cuál creéis vosotros que pueden ser los más adecuados para el trabajo aeróbico? Pues efectivamente los entrenamientos de intervalos de alta intensidad o lo que también se conocen como Tabata, ¿vale? Tabata en sí no es el nombre del entrenamiento intervalo de alta intensidad, sino un estudio que se realizó, como también se realizó el Little Jivala, pero el Tabata ha sido el que mejor aceptación ha tenido en toda la comunidad, ¿vale? Entonces, os voy a hablar un poco de lo que consiste el Tabata y de sus beneficios y luego explicaré, bueno, al final del vídeo voy a dejar un listado de ejercicios que serían los que a mi juicio son los más correctos para realizar en un Tabata. Obviamente, seguramente haya más y se me haya olvidado alguno, pero ya a juicio de cada uno, ¿vale? Podéis ampliarlo o obviarlo o hacer lo que queráis. Entonces, el Tabata consiste en un entrenamiento de fuerza y resistencia, ¿vale? Se tratan de entrenamientos cortos pero muy intensos, en los que las pulsaciones van a estar rondando entre el 90 y el 95%. El Tabata consiste en intervalos de 20 segundos de trabajo con 10 segundos de descanso entre ejercicio y ejercicio. Para completar un Tabata tenemos que realizar 8 rondas de 20 segundos. Entonces, un Tabata consta de 4 minutos de trabajo. Los entrenamientos de intervalos de alta intensidad oscilan entre 4 y 30 minutos, pero nosotros, por ejemplo, normalmente lo que hemos estado haciendo son 3 Tabata, ¿vale? En un circuito, es decir, 12 minutos de trabajo, que con descanso se traduce en 15 minutos. Un tiempo que está súper bien, ¿vale? Para trabajar de forma aeróbica y más sabiendo los beneficios que tiene. ¿Cuáles son los beneficios? Pues ganancias en la capacidad atlética, capacidad aeróbica, incluso anaeróbica. Síntesis de glucosa, esquema de grasa, o sea, tiene una cantidad de beneficios increíble para el corto periodo en el que se realiza. ¿Cuántas veces, por ejemplo, recomendaría yo? Ya no yo, sino basándome un poco en los estudios, lo suyo es realizar este tipo de entrenamientos para obtener ganancias o beneficios entre 3 y 5 veces a la semana. Yo, por ejemplo, lo realizo 4, ¿vale? Y haciendo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Comienzo el lunes haciéndolo, martes descanso, el miércoles lo hago, ¿vale? Y termino el domingo. Entonces, los estudios dicen que a partir de 3 semanas ya se consigue beneficio. Pero bueno, al final, todos los que venía haciendo los entrenamientos con anterioridad, ya lo había hecho, o sea, había hecho Tabata con nosotros, ¿vale? Pero, a priori, para ir preparando esta semana que nos falta hasta llegar a poder salir a la calle, yo os aconsejaría que por lo menos 3 o 4 veces a la semana hagáis un Tabata por la mañana, que es, por ejemplo, como yo lo hago. Yo lo hago por la mañana antes de desayunar, en ayunas, y os aconsejo este, realizarlo así, porque por la mañana, una vez que tú ya realizas el ejercicio, estás súper activo, ¿vale? Y ya podés seguir el día y, bueno, que te sientes mejor, ya no tienes la misma pereza que tienes normalmente cuando te levantas, que no tienes ganas de hacer nada, etcétera, ¿vale? Entonces, el número de ejercicios que se incluye por Tabata. Un Tabata son 8 ejercicios, ¿vale? 8 periodos de trabajo de 20 segundos de trabajo. Entonces, podría incluso meter 8. Lo que yo aconsejo es un mínimo de 2 y un máximo de 4, porque ya una vez que metemos más ejercicios de esos, ya puede ser un poco lioso. Entonces, yo normalmente lo que hago son 2. Me gusta trabajar con 2. Por ejemplo, hoy he hecho el Tabata runner que tenéis subido a la plataforma, que consiste en skipping adelante, ¿vale? Y zancada con salto sin llegar a tocar al suelo. Pero ya un poco dependiendo del gusto de cada uno. Al final del vídeo he dejado, no sé si son entre 10 y 12 ejercicios, pues de ahí, por ejemplo, podéis coger ideas y formaros vuestro propio Tabata. ¿Qué más? La intensidad del Tabata, pues como hemos dicho, son entre el 90 y el 95% de la intensidad. Pero esto no quiere decir que todo el mundo vaya a hacer el Tabata súper rápido. Es decir, que también dependiera un poco del desarrollo cardiovascular de cada persona. Es decir, a lo mejor para una persona totalmente sedentaria, que no tiene normalmente, no es que no tenga, sino que no ha hecho ejercicio asiduamente, a lo mejor caminando muy rápido ya se fatiga. Entonces, la intensidad es un poco la que cada uno perciba. Yo os recomiendo la utilización de un cronómetro, principalmente si no tenéis un cronómetro en internet hay aplicaciones o te meten en una página web o lo que sea que te dice el tiempo y te va pitando con los periodos de trabajo y de descanso. Y aparte también os recomendaría la utilización de un pulsómetro. Yo en mi caso tengo las dos cosas, entonces no hay problema, pero si no tenéis el pulsómetro, lo que os recomiendo es que trabajéis en un nivel que vosotros, una vez que terminéis el entrenamiento, no podéis mantener una conversación fluida. Si veis los entrenamientos que hemos subido a la plataforma, una vez que terminamos de realizar el ejercicio, estamos súper fatigados y del último que tenemos ganas es de hablar. Entonces, eso, el número de ejercicios, que os recomiendo un máximo de cuatro, el realizarlo entre tres y cinco veces por semana, yo personalmente lo hago cuatro, y nada, por hacerlo eso, hacerlo por la mañana, que realmente se puede hacer en cualquier hora del día, pero yo os recomiendo que lo hagáis por la mañana y luego así por la tarde podéis hacer cualquier otra cosa, por si queréis hacer un circuito de fuerza, un circuito de resistencia, así que ya un poco a juicio de cada uno. Ahí están mis recomendaciones y ahora a continuación os voy a pasar con un vídeo, ¿vale?, de los ejemplos que podéis realizar en esta pata. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Si tenéis algún tipo de sugerencia o nos queréis dejar cualquier duda, yo en la descripción del vídeo os dejo mi correo, ¿vale? También atendemos temas de entrenamientos personales, cualquier cosa que necesitéis, ahí lo tenéis, ¿vale? Perfecto, chicos. Pues aparte de todos los vídeos, ¿vale?, que hemos ido subiendo a lo largo de este periodo, me gustaría dejaros, ¿vale?, todas las propuestas de ejercicios que a mi juicio serían las correctas para realizar cualquier tipo de equipo y que vosotros podáis montároslo, ¿vale?, a vuestra libre elección. Principalmente, tenemos que tener claro que el tábata implica ejercicios que sean aeróbicos, ¿vale? Entonces, yo desaconsejo, o no llamaría tábata a ejercicios que sean estáticos, como una plancha estática, una sentadilla isométrica, etc. Entonces, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que son ejercicios que tengan movimiento. Lo principal, antes de todo, ¿vale?, sería la movilidad de los músculos o de la parte del cuerpo que vayamos a implicar en el tábata. Seguido de una activación, ¿vale?, para subir las pulsaciones hasta una media del 60-75% y después realizar cualquiera de los ejercicios que ahora os voy a demostrar. Lo que sí os recomiendo es que no elijáis una gran cantidad de ejercicios, ¿vale?, con 4 es suficiente y con 2 sería lo mínimo, ¿vale? Ejercicios que os recomiendo. Pues, en primer lugar, por ejemplo, como ya sabéis, skipping adelante. Este puede ser un gran ejemplo, lo utilizo en casi todos mis tábata. Skipping atrás. Skipping Japs. Jumping Japs. ¿Vale? Para principiantes, también puede ser una buena idea, con las manos en la pared. Skipping aquí, ¿vale? Otro, por ejemplo, sentadilla. O sentadilla con salto. ¿Vale? Zancada con salto. Que la podéis hacer, por ejemplo, si lo que estáis buscando es, por ejemplo, una simulación que se ha parecido a la carrera, que no llegue a tocar el suelo, ¿vale? Aquí. Y, por ejemplo, si lo que queréis también es el trabajo de los músculos, ¿vale? De los cuádriceps, pues entonces si lo hacemos profundo, con salto o sin salto, ¿vale? Luego, otro ejercicio. Flexiones. Los podemos incluir en el tábata. Podemos incluir burpees. Otro ejercicio que podemos introducir son las planchas dinámicas. ¿Y por qué dinámicas? Porque, como he dicho antes, estáticas no valen para un tábata. Entonces, desde la posición de plancha, podemos abrir detrás, ¿vale? Podemos hacer el escalador. Etcétera, 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 ¿vale? Entonces, con dos o un máximo de cuatro ejercicios, de todos los que os he propuesto, os vais montando vuestro propio tábata. Y, a lo largo de la semana, nos vais comentando qué tal os vais sintiendo, ¿vale? Gracias por vernos, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!